El gobierno de la tarde, el gobierno de la Z 101, en este momento hacemos contacto directo con el empresario Karim Abud Navá, que está con nosotros a través de las líneas telefónicas. Y, pues, hacemos este contacto con Karim Abud Navá para que nos cuente acerca de este incidente que ocurrió en el concierto de Juan Luis y, bueno, esta demostración de apoyo político que él le ha dado al candidato alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio. Buenas tardes, Karim. Estás en el gobierno de la tarde. Bienvenido. Buenas, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Karim, aquí estamos el señor Elvis Lima, la señora Emeline Valdera, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Juan Reyes y esta servidora iluminada Muñoz. Karim, tenemos muchas preguntas para ti. La primera, ¿sabía o no sabía, Dio Astacio, que tú ibas a sobrevolar esos drones con un mensaje de él en el concierto de Juan Luis Guerra? Oye, oye, como era. Dio sabía que ya le tenía un aporte de drone, lo que él no sabía dónde era, era la diferencia. Ok. Pero yo conozco lo que el efecto que iba a hacer si lo hacían en el concierto de Juan Luis Guerra, por ahí que me está llamando. Si yo hubiera hecho eso en el paro Colón, ok, lo vi en el 300, pero había 50 mil gente con un teléfono, y en vez de ver a Juan Luis Guerra, esa es la canción, por favor, había Dio Astacio. Y yo voy a Dio Astacio, por cierto, porque Dio Astacio es el político que no entiende el proyecto de mi misión de Diosama y el proyecto de Play, porque los dominicanos son los mejores peloteros del mundo. Ok. Entonces tenemos que tener el mejor Play después. Ok. Juan. Bien. Tú no temes, Karim, que... Yo no sabía, yo no sabía exactamente lo que era, sabía que había un show de drone, pero... Él no sabía que iba a ser en el show de Juan Luis, ok. Karim, tú no temes que los organizadores del concierto, ¿verdad? Como es una actividad privada, costosa, que había que pagar para entrar, podrían demandarte a ti por haber incursionado en un espectáculo que tú no pagaste para ellos. Exactamente, lo que tú estás diciendo es cierto, pero yo no lo hice arriba de él, yo lo hice arriba del Play. Y yo no estaba, y no era obligado a verlo, yo lo puse en un Play, y yo alquilé el espacio donde puse los drones a volar. Yo no puse los drones a volar, yo lo puse al lado. Entonces lo que yo hice fue 100% legal, con permiso de aeronáutico. Sirac. Karim, hay una cosa. Dicen que el tema de los permisos se toma hasta 24 días, pero parece que tú te moviste bien y te dieron el permiso más rápido de lo que se esperaba. Bueno, yo me moví bien, yo me moví bien así como él se movió para conseguir el Olímpico, porque ya para conseguir el Olímpico es difícil. Él joció el Olímpico y yo jocé el cielo por cinco minutos. No se murió nadie, estaba chumísimo. El que no conocía quién era Dio, ya sabe quién era Dio. ¿Tú crees que lograste el objetivo que tú querías aportar a la campaña de Dio Astacio? Yo creía que iba a ser chulo, pero yo no sabía que iba a ser tan chulo, porque este es como mi séptima entrevista hoy. Ok. Y son a cuatro todavía. Bueno, es verdad. Nunca habíamos tenido a Karim en el gobierno de la tarde y lo tenemos gracias a esto. Karim, tú anunciaste que hay otra sorpresa para la candidatura de Dio. ¿En qué consisten sorpresa? Recuérdate que ya el tiempo de campaña pasó. No, ya no he parido, no he parido. Es para el presidente. No sé cuál es el presidente, yo voy a apoyar. Con el presidente que yo voy a apoyar, que entiende mi visión, le vamos a tomar como tres o cuatro puntos bien incluidos. ¿Cómo? ¿A Luis Abinader? Ya, pero está en Karim, estoy de Dubái, estoy de Dubái. Karim, ¿tú estás apoyando entonces abiertamente al presidente Luis Abinader? No, 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 no. Yo no estoy apoyando en el mismo tiempo. Es que ahora mismo con Dios... Mira, pero yo apoyo a Omar Fernández en el distrito. Omar, Omar. Ajá. De otro partido. Sí. Yo apoyo al otro partido, el PLD, en Baní. Ajá. Orlando Tejada. Ajá. Yo apoyo a Carolina, que ha sido la mejor alcalde, y porque ella es dispuesto, y te vamos a apoyar. Porque no es con tu corazón que ella diga. Ok. Carolina, yo apoyo a Carolina, yo apoyo a... Yo no apoyo colores, yo apoyo el que tiene las mejores intenciones para beneficiar el país. Ok. Elvis. Eh, Karim, qué bueno estar contigo. Mira, Karim, lograste el permiso del Ministerio de Deportes. El Ministerio de Deportes para poder utilizar el play, porque precisamente el Ministerio de Deportes es el que emite ese permiso. Sí. Sí, sí. Ellos tienen un permiso. Yo tengo permiso de, oye, permiso de, 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 ¿cómo se llama? Insurance. Eh, el seguro. El seguro. El seguro. Tengo el seguro. Tengo el permiso de aeronáutica y el permiso del play. Y la otra cosa yo... Del Ministerio de Deportes. Y yo no volé alrededor del Olímpico. Yo volé como 500 pies, 100 metros del cifre. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasó? Él lo penetró. El momento es que la gente le... El momento de la gente le dio un detalle de vida en el lugar. Y eso se le... Eso lo vio, oye, eso lo vio, por lo menos, como más de 10 millones de gente. Porque tú el momento de la gente le dio. Lo grabó. Y lo mandó por su interna. Ah, por lo bien. Karim, una preguntita, Karim. Queremos saber si es cierto que luego del concierto apresaron a dos mexicanos a nombre de quien estaba en verdad la solicitud. No, tres mexicanos. Tres mexicanos y dominicanos. Tres mexicanos y dominicanos. Y tuve que llamar a la 9-11. Y tuve que llamar a la 9-11. Y llamar como a todos los policías. Y tuve que llamar coronel y todas las cosas. Porque el dueño de la actividad estaba haciendo cosas legales, como... Él incautó los drones. Eso no es legal que se pueda hacer. Porque eso es lo que hizo. Entonces, hubo un problema grande. Y creo que tiene una demanda, no del lado mío, sino la compañía mexicana. Lo tiene una demanda, yo creo que para mañana o para mañana. ¿Y cuál era el papel de la compañía mexicana? ¿Eran los dueños? La compañía solamente hace un trabajo. Volar el drone. Volar los dueños. Decía medición, decía educación, seguridad. El planito Santo Domingo Este lo puse en tres minutos en el cielo. Karim, pero eso te costó una muñita, como dicen popularmente. ¿Qué te costó ese show de drones? Eso cuesta... De verdad, yo pagué dos millones por eso. Pero por lo que sí, yo pagaba... Ok. Dos millones. Karim, te has recibido, tengo información de que en las próximas horas, esto ha sido... Va a ser notificado por la parte legal, los abogados de la otra parte, del espectáculo. ¿Del empresario? Del empresario. ¿Tienes toda esa información? Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Yo creo que esto es 10 veces. Donald Trump ha cogido 3.500 demandas. ¿De qué él me va a demandar? Esto es lo que pasa es que el Estado le dio que en todo el millario había dos de Juan Liguerra y siete de drones. ¿Entiendes? Karim, pero eso no fue la intención tuya, opacar al gran Juan Liguerra. La intención mía es que vean que República Dominicana puede ser mejor. Y la única manera, lamentablemente, es que hacerlo así. Ok. Hay quienes... O sea, si me hubiera pagado un efectivo, hubiera pagado cientos de millones y no me hubieran visto. Ok. Yo hubiera pagado en el paro de Polón, por ejemplo, ok, está chulo, lo vieron mi gente. Yo necesitaba 50.000 gente. Y el mejor sitio de irme de 50.000 gente... No, no, tú eres un mercadólogo, tú eres un mercadólogo. Evidentemente. Evidentemente. Karim, hay quienes entienden. Te lo voy a poner. Ajá, hay quienes entienden que tú... Yo me hice amigo de Hipólito. Me cayó bien Hipólito. Esto fue diciembre 2007. Hipólito en esa época no era muy querido. Y me cayó, yo le dije, usted va a ser presidente de nuevo. Y comencé con el eslogan de Llego Papá. Y esto me quiero dar a cambio de razón todavía. Y estaba apoyando a Hipólito en el 2012. Y yo hice todo lo posible para que ganara la primaria. Después que ganara la primaria, a mí me llegaron más de 20 órdenes de arresto. Yo me estuve aquí del país. Ni madre. Y Hipólito en febrero tenía un 32% con Hipólito. Pero el Estado abusó de poder y toda la falta. Y por eso perdía con cuarentena. Pero Hipólito era presidente seguro en el 2012. Hay quienes entienden, Karim. Perdón, perdón. Ahí en eso mismo. Es verdad que Hipólito lo llamó a usted para felicitarlo ahora. No, no. El primero que me llamó. Hipólito me llamó a las 8 y 35. Me dijo, Karim, te lo robaste. Te lo asistió. El primero que me llamó. Ay, Dios mío. A propósito, Karim. Karim, te robaste el show, le dijo. Sí, sí. ¿Estás ahí, Karim? Karim, ¿estás con nosotros aún? Sí, bueno. Hay quienes entienden, Karim, que tú deberías pedirle disculpas al maestro Juan Luis Guerra. Porque al final le robaste, así como te lo dijo Hipólito, le robaste el show. Parte del show. Porque Juan Luis es demasiado grande. De su celebración tan importante. ¿Tú te has comunicado con él? ¿Qué tú crees de eso? Juan Luis es demasiado grande para que le robas el show. Un pedacito. Yo hablé con el señor Gabriel. El señor Gabriel tiene como 6 años. Yo fui cantante por 9 años haciendo la canción Areíto. Fue en el 1992. Yo fui foro de esa canción Areíto. ¿Cuándo le he discutido a Juan Luis Guerra? Yo no sé qué ha afectado a Juan Luis Guerra. Yo no sé qué ha afectado a Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es un hombre que España vende en el mundo. O sea, yo terminé para promover algo. Estaba con el ciudadano, pero no creo que... No se muere nadie. Ok. Karim, ¿cuánto tú estimas con tu experiencia mercadológica? Pero le pido disculpas. Si a Juan Luis Guerra le colectó, yo le pido disculpas. Pero yo creo que Juan Luis Guerra es una de las actividades que yo haga café en el campo. Es más o menos la misma mesa. Él tiene la misma mesa que tengo yo. República Dominicana, no puede ser que los 80% de los dominicanos trabajan para comer. Esto está mal. Porque nosotros tenemos... El país que tiene más horas en el puro, pero tenemos el puro en el centro de playa. Tenemos el mejor quesado del mundo. El tabaco, pero no el tabaco. El 30% de todos los sectores que se hacen en Twitter, que se hacen bien de República Dominicana. No puede ser que el 79% de la Casa de República Dominicana tienen un precio de 5. Eso está mal, está mal. Eso está... Ahí está mal. Lamentablemente hay que hacer algo diferente para que la gente se despierta. Karim, ¿cuánto tú estima que le va a aportar esa materia de votos a Diego Astazo? ¿Le suma o le resta? Porque hay mucha crítica, Karim. Yo creo que con el trabajo que yo estoy haciendo contigo, yo le puedo sumar más o menos lo mismo que yo hice, pero entre un 5 y un 10%. ¿5 y 10? El trabajo que yo he hecho en política en los últimos 12 años. Eso es mucho, Karim, un 10. ¿Te respondió? Te saluda a Nilda, a la NIS. Y el que diga que 10 no va a ganar, yo estoy bien lleno de pesos. El presidente, o el banca presidente. Sí, ya conocemos tu apuesta, ya conocemos tu apuesta. ¿De cuánto es tu apuesta? 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Él da, se ha traído a apostar. Karim. Hola, te saluda Nilda, a la NIS, Karim. Ajá. ¿Cómo está? Todo bien, súper bien. Una pregunta. ¿Tú pudieras edificar a la audiencia de cuánto tiempo duró el show y qué más incluyó el show? ¿O solo fue que saliera Bota 18, Dio? Cuenta todo lo que pasó durante ese show. No, no. Decía, yo le puse que diga mi visión, ¿no? ¿Verdad? Que es el proyecto mío. Ok, sí. Yo le dije que ponga seguridad. Dio Asasio. Ok. O sea, yo me dije, la bandera dominicana yo la puse al principio y la puse al final. La bandera dominicana. O sea, que era mucho contenido, pero solamente sacaron el cortecito de Dio, ¿cierto? Claro, tú sabes, como él, además, al dueño del show le dio un yello, porque él mismo se fue el jefe del show por eso. O sea, él no estaba ni un show, él estaba peleando. Yo digo, pues, el Dio, se le fueron como 20 canas. Ya. 20 canas. Yo no lo conté, pero se los fue 20 canas. Bueno, hemos estado conversando con Karim Abudnavá. Gracias, Karim, por responder este llamado del gobierno de la tarde de la Z101. Esperando ya que te conviertas a un amigo también de esta emisora para cuando te solicitemos. Y si tienes que subirnos unos puntos como a Hipólito y a Dio también. Porque yo hasta el próximo alcalde y te den una buena noticia buena a favor de la República Dominicana. Amén. A favor de la República Dominicana, todo lo que tú hagas de manera particular es bienvenido. Yo creo que es importantísimo tener embajadores y voceros. Pórtate bien, Karim. Gracias por recibirnos esta llamada. Estuvimos hablando con Karim Abudnavá, hijo de Mustafa Abudnavá, empresario petrolero de origen árabe. Y ustedes ya lo conocen. Karim es bastante conocido, ya es prácticamente dominicano. Ha incursionado en la política, es un empresario y es una persona bastante auténtica. Ahí estuvo explicando todo lo concerniente a este show de drones que se dio, ¿verdad?, a un lateral del concierto del maestro Juan Luis Guerra. Francis, vámonos a la pausa. Gracias por ver el video.